Cuba Información El régimen español sigue dando lecciones de democracia a Cuba. El joven de 21 años, Alfon Fernández, ha pasado 56 días encarcelado sin juicio desde que fue detenido en Madrid en la huelga general del pasado 14 de noviembre. Fue incluido en el régimen especial carcelario FIES, que aplica un control total de las comunicaciones. Entre otros materiales, le negaron la entrada en la cárcel del libro Biografía a dos voces, una entrevista de Ignacio Ramonet a Fidel Castro. Policías con el rostro tapado, en una práctica habitual en el sistema policial español, le interrogaron durante días entre insultos y epítetos como hijo de puta, parásito, vago, maricón o comunista. Los medios también hicieron su parte. El diario ABC lo retrató como peligroso antisistema y antisocial violento, repitiendo las mentiras oficiales sobre su actividad política. Y el programa sensacionalista del canal Telecinco, dirigido por Mercedes Milá, convertía en una película de policías buenos el registro policial de su vivienda. Y es que Alfon Fernández, joven activista político de Vallecas, un barrio obrero de Madrid, ya estaba marcado por la policía. Recientemente había denunciado la paliza a su tía por parte de 12 agentes que, según su relato, la llevaron a un callejón, le pisaron la cabeza y le partieron varias costillas y dedos de los pies. Pues así trata el régimen español a su disidencia política, con el aplauso o silencio de los grandes medios. ¿Se imaginan que algo lejanamente parecido a esto ocurriese en Cuba?